Si hay un destino, será contigo Y no me nada que pueda esperar La aventura de ti dio al mar Ahora que no es posible Ahora que no es posible Déjate lo hacer al viento y sople Ahora que no es posible 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 Siendo el camino No estás compito No habrá nada que pueda esperar La aventura de quererte ¡Ah! ¡Estoy contenta! Ya podemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!